La noticia en Guatemala presenta Elevador Chapin Con menos 30 puntos hundido en la fregada El presidente Morales en entrevista con Jorge Ramos de Univisión Se enreda para defenderse por el caso de su hijo y hermano Y en forma absurda justifica la corrupción Con menos 10 puntos abajo en el sótalo Juan Carlos Zapata de Fundesa Se echó para atrás en sus declaraciones Sobre que los motivos de la persecución del MP Eran políticos y mediáticos Le jalaron las orejas o le dio miedo Con 0 puntos ni chicha ni limonada Según el secretario del MP Rodman Pérez Presentaron al Ejecutivo los resultados De la administración de Telmaldana Y pidieron ser incluidos en plan para la prosperidad Sería bueno darle al pueblo los resultados Con más 10 puntos Arribita buena onda La Dirección General de Migración Por fin anuncia que en Canadá, México y Estados Unidos Se imprimirán pasaportes para los chapines que los requieran Allá en la cumbre en lo máximo con 30 puntos El arzobispo metropolitano Oscar Vian Dijo que las declaraciones del presidente en Univisión No fueron justas para nuestro país Pues la corrupción existe Pero no es normal La noticia en Guatemala presentó Elevador Chapin No fíl el cuidado No fíl el cuidado Lo silencio Todos la administración en España Gracias por ver el video.